Sí, efectivamente, estamos en vista pública por una estructura de la pandilla MS-13 del sector de Talnique. La Libertad, específicamente una extorsión en contra de la víctima clave Costa Rica, representada por San José, en la cual a principios de año de 2020 inician las extorsiones, en las cuales se le solicitaban 500 dólares mensuales. Ha de aclararse que la misma pudo negociarse, que solo se entregaran 400 dólares mensuales. A partir de ahí se han logrado documentar tres entregas de dinero, en las cuales se han logrado individualizar participación de 11 personas, de las cuales tenemos nueve este día en audiencia de vista pública, esperando prácticamente el desarrollo de la misma nada más. Efectivamente, se encuentran con los elementos de prueba suficientes para lograr, a criterio de nosotros, una sentencia de carácter condenatorio. Documental, testimonial, bitácoras telefónicas, en este caso prueba pericial, ¿verdad?, con la que se puede establecer efectivamente la negociación existente entre víctima, en este caso negociador, y los sujetos extorsionistas. Documental, disability apóstoles de la graduation, la leyenda, en este caso 점수를 Жudar, Que no te encuentran con los términos de la leyenda, pero no te encuentran con él. Documental, esto nos evacuó el método donde necesitas decir la información dokładidad que pudimos decir la información de la leyenda, en el momento en este caso voyez que el objetivo de la leyenda, en este caso vayanemente un proceso exasional de la leyenda, número catering, les entus meetasraft, o., que también un ejemplo económico hasta la leyenda que vamos poner en elrible de la leyenda, Gracias.